¡Ey! Soy Hiper. Nueva isla, pero mismas tradiciones. Después de mi opinión de la temporada, llega el vídeo de consejos. Tras bastantes horas de vicio e investigación, os traigo los que creo que son los 50 mejores tips para ayudaros a ganar más partidas en el nuevo capítulo, ya sea en solitario o con amigos. Si alguno de estos consejos os sirve de ayuda, os invito cordialmente a usar el código de creador Hiper-YouTube. Y si además os suscribís y dejáis un like bien sabroso, pues mejor que mejor. En este nuevo capítulo, el único jefe de zona que hay es la fundación. Está en el santuario y al derrotarlo suelta la versión mítica del MK7, el fusil más roto de esta temporada. A pedra puede ser un rival muy duro, pero si usas la arpón classic se partirá las piernas y morirá instantáneamente. Si vas con tu escuadrón ni siquiera hace falta subirse a nada. Al darle con el arpón lo aturdes y corta sus ataques, así que mientras uno de vosotros hace esto, el resto puede acabar con él sin despeinarse. Al suroeste del lago de aserradero abandonado, hay un pequeño establo en el que siempre encontrarás una llama. Si consigues hacerte con ella nada más caer tendrás una ventaja enorme sobre el resto de jugadores, pero ten en cuenta que en este lugar es complicado encontrar un arma, así que lo mejor es caer en un sitio cercano primero. Por ejemplo, en la casa del cascanueces que está un poco más al este. En ella no solo pueden salir hasta 5 cofres, sino que fuera de más hay otro cofre y dos quads con los que puedes salir pitando si las cosas se ponen feas. En mi opinión, si lo que buscas es ganar la partida, esta es la mejor zona de toda la isla, así que aprovecha mientras no lo sepa tanta gente. Si no te gusta el frío, también puedes visitar esta casa que hay al sur del circuito de Chunker. En ella puedes encontrar hasta 5 cofres y 5 barriles de slurp, por lo que es difícil que salgas de allí sin estar a 200. ¿Os acordáis del barco fantasma de la temporada 3 del capítulo 2? Pues ha vuelto, y al igual que en aquellos tiempos, aparece de forma aleatoria en cualquier lugar del océano que rodea a la isla. Si tienes suerte de encontrarlo, podrás hacerte con un drop de suministros, muchos barriles de slurp y dos cofres de los 7. Hablando de los 7, aquí tenéis un mapa para que veáis donde están todos sus puestos de avanzada, ya que en cada uno de ellos hay una bóveda llena de loot que igual os interesa. Para poder abrir estas bóvedas en solitario, necesitarás la ayuda de otra persona o bot. Como lo de cooperar con un enemigo está complicado, lo mejor es que atraigas o derribes a uno de los centinelas que patrullan los puestos de avanzada, aunque también vale si contratas a un personaje. Suena broma, pero este truco también funciona con cualquier animal, como por ejemplo, la gallina. No entiendo muy bien por qué, pero yo encantado. Recuerda que en cada uno de los 7 puestos de avanzada hay 3 grietas que puedes usar para escapar no solo de la tormenta, sino también de algunos jugadores. Aunque este no es el único lugar donde hay grietas. También se las puedes comprar a Tomatoide en Caserío Colesterol, a Shanta al sur de Cañón Condominio y al visitante en la isla grande que está al este del santuario. Vamos allá con el deslizamiento. Se puede usar en cualquier superficie, aunque obviamente irás más rápido si lo haces en una pendiente. Además, es muy útil en combate, ya que no solo puedes disparar y construir mientras te deslizas, sino que además reduces tu tamaño, haciendo que sea más difícil darte. Dominar esta mecánica va a ser esencial para todo jugador que se precie, así que más te vale practicar mucho con ella. Por defecto, comenzarás a deslizarte si presionas el botón de agacharte durante 0,150 segundos. Aunque si este tiempo no te convence, puedes cambiarlo en los ajustes del juego, dentro de opciones de mando. Personalmente yo lo tengo en 0,100, aunque deberás encontrar el punto que te vaya bien a ti. Por si tenías dudas, que sepas que si no hay pendiente, deslizarse es exactamente igual de rápido que correr, aunque lo combines con saltos. Si quieres dejar de deslizarte de forma instantánea y sin saltar, te recomiendo una técnica que la comunidad inglesa llama Slide Cancel. Suena muy pro, pero es tan fácil como darle otra vez al botón de agacharse mientras te deslizas, y te permite frenar en seco aunque estés bajando por una pendiente. Puede ser muy útil, por ejemplo, para ser menos predecible y confundir a tus rivales. Los objetos que aumentan tu velocidad de movimiento también aumentan tu velocidad de deslizamiento, aunque no de forma directa. Tu velocidad máxima al deslizarte seguirá siendo la misma que la de alguien que no haya consumido nada, aunque el impulso inicial sí será mayor y por lo tanto tendrás una ligera ventaja. Puedes usar el deslizamiento combinado con un montón de cosas, como por ejemplo las tirolinas. Cuanto más inclinadas estén, más lejos llegarás. También puedes aprovechar el impulso del paracaídas, y esto te vale tanto después de usar una plataforma de lanzamiento como en el momento de aterrizar en la isla desde el autobús, ya que así puedes llegar antes a lutear. El deslizamiento se puede utilizar hasta para entrar en los cubos de los constructores. Coloca un cono o una rampa delante de una pared debilitada y luego deslízate hacia ella, rompiéndola justo antes de chocarte, ya sea con el pico o con la escopeta. El timing es muy justo, pero si lo haces perfecto podrás colarte aunque el oponente esté usando la construcción turbo. Si su cubo está en la base de una pendiente ni siquiera necesitas construir, y cuanta más velocidad lleves, más fácil será entrar. Esto ya es mucho más situacional, pero que sepas que deslizándote puedes colarte por algunas ventanas editadas. Sí, es difícil que tengas oportunidad de hacer esto, pero oye, nunca se sabe. Además de ayudarnos a abrir bóvedas, las gallinas también nos pueden servir para aprovechar mejor el deslizamiento. No es tan efectivo como el paracaídas, pero algo ayuda. Lo que sí es efectivo es combinar la gallina con una de estas telarañas de Spiderman. No llegarás tan alto como Españita, pero casi. La potencia de las telarañas depende de la velocidad que lleves tú, así que si no tienes ninguna gallina a mano, puedes combinarlas con el deslizamiento para llegar mucho más lejos. Hablando de llegar lejos, aunque ya no se puede volar con el quad como lo hacíamos en el capítulo 1, sigue siendo posible recorrer mucha distancia con él. El truco está en usar la mitad del turbo en cuanto salgas de la rampa sin apenas inclinar el vehículo, y en cuanto se recargue lo vuelves a usar pero esta vez hasta gastarlo del todo. Como veis, sigue estando bastante bien. Vamos allá con uno de los objetos más interesantes de este capítulo, las tiendas de campaña. Estas te permiten guardar hasta 3 objetos que luego puedes sacar en cualquier momento de esa u otra partida. Eso sí, esta función no existe en el modo arena, por obvias razones. Lo que sí puedes hacer en todos los modos es curarte con ellas al meterte dentro. Si lo haces en la tormenta la tienda comenzará a dañarse y terminará por romperse, pero si la recoges justo antes de que se rompa, esta volverá a estar como nueva, lo que te permitirá sobrevivir infinitamente a las primeras zonas. Si te gusta hacer skybase, la tienda de campaña puede ser una buena aliada. Colócalo encima de un suelo y edita dicho suelo como lo hago yo. La tienda quedará flotando y te podrás quedar encima aunque se rompan todas las estructuras. Lo malo es que ya no podrás volver a construir, así que te aconsejo que lo hagas encima del agua. Puedes negar totalmente el daño de caída si aterrizas en una tienda de campaña. Y dirás, pero hiper, ¿y cuándo voy a usar eso? Pues mira, por ejemplo, en una situación como la que ves en pantalla. Supongo que ya sabes que en la zona nevada hay unos árboles que puedes derribar. Los troncos quitan hasta 100 de vidas, impactan contra un enemigo y además son capaces de romper hasta las estructuras de metal. Úsalo contra cualquiera que construya cerca de ellos. Estos árboles también se pueden usar como un barco. Súbete en el tronco y golpealo con tu pico apuntando a la dirección a la que quieres ir. Si lo haces correctamente, puedes alcanzar velocidades que ni el mismísimo Tao Pai Pai. Como ya habrás comprobado, ahora al estar derribado no solo puedes moverte más rápido, sino que además puedes agarrar y soltar objetos. Esto último es vital, ya que puedes pasar curaciones o materiales a tus compañeros y así ayudarles a ganar la batalla. Pero esto no es todo. También puedes abrir cofres, puertas y hasta usar tirolinas para escapar de los que te hayan derribado y así llegar antes junto a tus amigos para que te levanten. Y por si aún no te has enterado, tanto al levantar a alguien derribado como al revivir en furgoneta, cuantos más miembros del equipo ayuden, más rápido se completará el proceso. La niebla curativa es un spray que puede curar hasta 150 puntos de vida y que se puede usar mientras te mueves, lo que lo hace muy práctico. Puedes aplicártelo a ti mismo o a tus compañeros, y de hecho puedes curar a varios a la vez gastando lo mismo que si curaras a uno. No sé si sabes que cuando eliminas a alguien que haya usado este spray, el objeto se regenera por completo, así que cuando lo agarres del suelo estará otra vez a 150. La curasoda recupera toda tu vida siempre y cuando no recibas daño, ya sea de un enemigo, de un animal o de la tormenta. La única excepción es el daño de caída, así que no te preocupes si eres un poco torpe. Esta bebida, al igual que los salpicones, se pueden encontrar en estas neveras. Mi consejo es que no pierdas el tiempo en abrirlas, ya que se rompen de un picazo. Han vuelto los camiones de Slurp, aunque están un poco escondidos. El primero está justo al lado de mi querido Faro, y el otro se encuentra medio enterrado en la nieve que tapa pisos picados. En una temporada en la que las escopetas no son muy fiables, Triunfo es una muy buena opción, tanto para daño como para movilidad. Te la vende Jonesy del búnker en los Jonesys, aunque también te puede salir en una máquina expendedora estropeada. Esta escopeta combina muy bien con la mecánica de deslizamiento, haciendo que llegues más lejos si la usas para impulsarte justo antes de deslizarte. También puedes usarla en el salto después de un deslizamiento, y siempre tienes el segundo tiro para evitar hacerte daño de caída. Pero Triunfo no es la única exótica que ha vuelto. El fusil de tirador explosivo te lo vende el Teniente Llama en la Cabaña de la Llama. Las dobles de roca de salto las vende el científico en el santuario, el salpicón picante lo vende Guaco en caserío, y el revólver de 6 balas preciso lo venden Mankick en su establo y también el osito del campamento cariñoso. Las exóticas son caras, así que si te hace falta algo de oro te recomiendo caer en este lugar. No solo hay un montón de sofás de 7 de oro cada uno, sino que además en una cabaña hay unas literas que te dan 18 de oro cada una. Suponiendo que tienes toda la zona para ti, puedes conseguir fácilmente más de 300 de oro en una sola partida. Otro lugar bastante decente para enriquecerse es Cruce Cremoso. Solo en esta casa con lavadoras puedes sacar más de 100 de oro. Chavales, ha vuelto la doble pump. Bueno, más o menos. Como la escopeta de corredera es tan lenta disparando, es mejor ir alternando entre dos de ellas antes que disparar una sola. Y si no encuentras ninguna escopeta decente, no te preocupes. Es normal. Simplemente lleva dos subfusiles. Están tan rotos que te valdrán perfectamente. Un arma de la que se habla poco es la pistola, pero esta temporada está muy fuerte. Puedes hacer hasta 50 en la cabeza con su versión gris, lo cual es una barbaridad. La opción de visualizar efectos de sonido está más rota que nunca. Antes no se escuchaba el audio en 3D, pero ahora sí. O sea que ya no tiene ninguna desventaja competitiva. La única razón por la que yo no lo uso es porque me parece que queda feo en los vídeos. Pero si no fuera youtuber, creo que la usaría siempre. Os voy a poner un ejemplo. Cuando llevas una corona, esta mete un pequeño sonido al cerrarse cada círculo de la tormenta. Pues bien, ese pequeño ruido aparece representado en la rueda de efectos de sonido, y puedes saber donde hay alguien con corona aunque esté totalmente quieto. Muy absurdo. Si quieres conseguir experiencia rápidamente, además de hacer las misiones diarias y semanales, céntrate en completar los hitos. Algunos no se pueden conseguir jugando normalmente, pero tampoco requieren nada de esfuerzo, como por ejemplo el de dar las gracias al conductor. Tiene 20 fases de 8000 de experiencia cada una, y con solo darle un botón 200 veces puedes ganar 160.000 de experiencia. Cuando consigas el arma mítica de Spiderman, recuerda que si te disparan mientras estás balanceándote te caerás y te partirás las piernas, así que ten cuidado si vuelas muy alto cerca de enemigos. Como extra, que sepas que en carretes hay una habitación verde que podrás utilizar como croma para grabar vídeos con tus skins en el modo repetición. Sí, el mismo que usáis para enfocar el culo de Chun-Li. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby!